Oh, tan cierto como la mañana me levanta, tan cierto como que te hago y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se llevaba al sol, tan cierto como que te amo y me puedes oír, tan cerca de mí. Tú estás tan cerca de mí. Que hasta aquí puedo dar, Jesús está aquí. Tan cerca de mí. Tú estás tan cerca de mí. Amén. Amén. El fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda mi adoración. El fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda mi adoración. El fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios. El fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda mi adoración. El fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda mi adoración. El fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda mi adoración. El fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda mi adoración. El fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda mi adoración. El fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda mi adoración. El fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda mi adoración. El fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda mi adoración. El fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda mi adoración. El fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda mi adoración. El fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda mi adoración. El fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda mi adoración. Soy libre para morrer, soy libre para avanzar, soy libre para avanzar, soy libre para vivir por ti, soy libre, soy libre. Libre para morrer, libre para morrer, libre para avanzar, libre para avanzar, libre para vivir por ti, libre para vivir por ti, soy libre. Soy libre, soy libre. Oh, 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 oh. No me está creciendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y tu gloria tocaré. Y está canse de dolor, su gloria sobre mí. Sanando las heridas, levantando al caído, su gloria está ahí. Y está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está ahí. Y está cayendo, su gloria está ahí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está ahí.